Bebé o bebé en el programa, listos y preparados para escuchar la opinión de nuestro jurado. Mari Carmen Malín, escuchamos su opinión. Grace, tú nos tienes acostumbrado a escucharte siempre cantar bonito. Hoy te he escuchado cantar bonito, pero estaba viendo temprano el video en el que tú te inspiraste para tu presentación y siento que vocalmente está todo muy correcto, pero me falta escuchar la voz de Bebé. Hay un jueguito de cejas también que tienes tú, como Grace, que no lo tiene Bebé. Te observo, he tratado el día de hoy de verte lo más parecido, pero no he llegado. Algo me faltó, algo me faltó el día de hoy. Muchísimas gracias Mari Carmen. Marín, Fernando, escuchamos tu opinión. Yo solamente voy a enfocarme en la voz, en la voz de... Si bien es cierto que esta canción no es como la de malo, 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 que tiene un poco más de fuerza, creo que también aquí faltó algo más de gitanilla que tiene ella. Has hecho una interpretación muy discreta, llamémoslo así. Nada más. Muchísimas gracias Fernando. Pasamos a la opinión de Ricardo. Adelante. Bebé, a mí me gustan en general tus presentaciones. Siempre siento que estás en la búsqueda cada vez más cercana de afinarte más, de tu energía se vuelva más delgadita, tu voz más delgadita, para tratar de llegar a la energía de Bebé. Creo que en ese proceso te hemos visto acercándote cada vez más. Pero hoy día tengo la sensación de que se nos ha pasado un poquito la mano y casi te me has esfumado en el escenario. Creo que esa búsqueda, esa cosa finita, te ha llevado a estar chiquita de energía, chiquita de volumen, buscando una interpretación que me parece buena. De repente el público en su casa, a través del acercamiento, a través del micrófono, ha podido disfrutar más de tu presentación. Pero para este público se nos ha quedado muy chiquito todo, como sin energía. Y yo sé que estás probando, pero por ahí se nos está pasando la mano y necesitamos que vuelvas a plantarte con un poco más de volumen y un poco más de fuerza en el escenario, porque si no, no disfrutamos de tu trabajo. Entonces, por ahí se me ha quedado chiquita la presentación. Muchísimas gracias, señores del jurado. Bebé, le pido que tome asiento.